Yo la quiero ver Y ella tiene cuentos Yo la quiero ver Con ella ya no cuento Yo la quiero ver Y ella tiene cuentos Yo la quiero ver Con ella ya no cuento Yo te esperaré Perdóname si te falla alguna vez Es como mirar al agua y no encontrar ni un pez Quiero verte aunque pongas un pero otra vez Yo te amo y tú no me amas, eso lo sé A las dos te llamaré Y si no contestas otra vez intentaré Aunque hables mierda hasta el fin del mundo contigo iré Y si no quieres bueno no te rogaré No te molestaré Porque quiero que te sientas bien Olvidarte no podré Pero tengo que hacerlo desgraciadamente 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 Yo la quiero ver y ella tiene cuentos Yo la quiero ver, con ella ya no cuento Yo la quiero ver y ella tiene cuentos Yo la quiero ver, con ella ya no cuento Yo la quiero, pero ella no me quiere a mí Cuando estuviste mal, fui yo quien estuvo ahí De conocerte no me arrepentí, porque con vos aprendí Que estando o no estando con una mujer, igual se puede vivir No tengo más nada para decir, te deseo el bien Y que sea muy feliz, para olvidarte esta noche Me amanezco con un par de beats Entre humo y alcohol, pa' olvidarme de tu amor Cuando te recuerdo a vos, ando de mal humor Pero así es el destino, el destino que me condenó El destino que me condenó El destino que me condenó Yo la quiero ver y ella tiene cuentos Yo la quiero ver, con ella ya no cuento Yo la quiero ver y ella tiene cuentos Yo la quiero ver, con ella ya no cuento O no, na-na-na-na-na-na-na Viste que pasan esas cosas así que no sabés qué pensar Si ella te quiere de verdad vos la esperás y te quiere el otro Y la loca ya se re larga la loca Que no te importe lo que ella me ve más Yo salgo con vos o con tu papá o tu mamá Y decime la verdad, quieres seguir con esto y le dejamos acá nomás Vos pensá nena Gracias por ver el video Gracias por ver el video